El Fondo de Conservación Vial concluyó con la construcción de la carretera que conduce al municipio de Bolívar en la Unión, la cual permaneció intransitable por más de una década debido a que no se podía intervenir por un litigio legal en el que estuvo inmersa. Son 5.3 kilómetros que comprende la vía y que fue construida en dos etapas, una que se realizó a finales del año 2017 y la última que concluyó recientemente con la señalización horizontal y las obras de protección en algunos puntos de la calle. En el proyecto, el Fobial invirtió un poco más de un millón de dólares, pero dicha obra beneficiará a los habitantes en su mayoría de Bolívar, pero también de San José de la Fuente y San Alejo, cuando estos accesan por la carretera Ruta Militar, con la cual conecta esta vía. Este es un reporte para la prensagrafica.com. Informó Juan Carlos Díaz.